Pues me sale hablar de en catalán ¡Hostias, qué lagazo, tú! ¿Qué he buscado? ¿Y eso qué estás haciendo en extensible? ¿Avisaste o algo? No, no, me da pedao, me da pedao una barbaridad O sea, no he avisado ni en YouTube, ni nada Porque quiere dinero el hijo de puta, por eso Pero efectivamente, nene, doname Doname, nene, por los carries que te hago Mira esto, primer gol A mí sí que me tendrás que donar ¿Has visto, nene? ¿Has visto? Primer gol, todo pensado A ver, primer gol, pero mío, ¿eh? Hombre, claro, pero porque somos un equipo, ¿no? Inaugurando esta mierda, bro, como debe ser 130, tú, bro, vaya puto misión Has pegado, tú Sí, sí, bro, vengo fuerte Grande, que lugar, bro, tiene uno, guapo Ahora tengo un mejor nivel que Ryze Se podría decir, bro No, eso no hay dudas, ¿eh? Tampoco es muy difícil, ¿eh? No, oye, oye, oye Es broma, broma, Rymundo, yo creo que te folla No, 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 mira, atento Joder, ya te folla, ya te folla ¿Has visto el fake, bro? Era fake, qué buena A mí Lompe, lompe Toma Tengo que hacer delicates en la casa No, un poco, no Lo he visto con mis propios ojos Delicates en la casa, dime Sí, sí Yo ya no digo pogo, yo digo delicates en la casa Mejor, porque yo cada vez que escucho pogo Entre el pogo del Ry y el psycho del nene Yo no sé qué peor, ¿eh? A ver, peor es no meterlos, ¿eh? Hijo de puta Oye, oye, ya empezamos Te estás metiendo conmigo, respeta ¿O no? Pues hago un pinche aquí Con la pared La única que me quiere Con pinche, ¿no? A ver, el objetivo de jugar 3S ahora Es subir al top 100, ¿vale, chavales? Si no subimos al top 100 Automáticamente nene tiene que donar 100 subs, ¿vale? Vale Vaya puta mierda, Ry No ha dicho que no, ¿eh? Ha colado Atentos Atentos En mis albus, chavales No va por el balón Toma Pásase la nene, hombre, avaricioso No tengo boost No, no, era teamplay de manual Y ahora el nene se lo van a... Boost Me follan por el culito Mirar esto Sí Tapo Soy malo, soy malo, soy malo Voy a haber metido a... Casi me voy a meter, ¿eh? A Pablo Psycho No, no Joder, tú Ya ha habido un Dedicatece Me están matando, ¿eh? Por cierto Hostia Hostia puta ¿Ya, nene? Yo voy a apartar, anda Yo voy a tener que enseñar a Rocker un Psycho Porque creo que aquí no... Sí, nene, nene sí lo metió, ¿eh? Mira, han venido dos personas que ya han metido un Psycho Que son el Stizzy Que se me olvidó poner el clip Y el nene... Ay, el nene, el nene no Ya me gustaría el nene No, sí, 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 sí he metido, ¿eh? Sí he metido Y el Ray ¿Tú has metido? No, yo quiero ver pruebas, ¿eh? Te lo paso, te lo paso ¿En serio has metido en el Prodico? Sí, sí, sí Joder, bro Todo el mundo ha metido un Psycho menos yo, tío Y sí fue en partida Yo en mi vida he metido un Psycho, ¿eh? En partidos... En partidos Ranked, ¿sabes lo primero? Sí, sí En entrenamiento, pues sí, pero... Tarde yo grite 80 veces Joder, yo me hago una paja, vamos en directo No, o sea, ¿sabes qué? Cuando lo metieron cuando recién lo habían... Me levanté hasta de la mesa Bueno, a ver, de la silla Como si me tengo que levantar de la mesa ¿Qué hiciste, nene? ¿Que no te he escuchado? No, que lo hice literalmente En cuanto se puso de moda esa mierda Y fue tipo A la mierda Que acabo de hacer Pero fue un... Un Psycho fuerte Hay que verlo Ahora sí reacciona Ahora sí reacciona Yo quiero verlo, ¿eh? Fue algo fuerte O sea, sí voto una vez, pero... A ver, yo creo que estamos de acuerdo Que el mejor Psycho por ahora Es el de Stissi, la verdad Porque el de Stissi además es en el Salman Y es algún pepaco Sí, en el Salman Y contra Oski Y contra Oski Sí que es verdad que es un 1-1 Y un 1-1 es el más fácil El modo más fácil, ¿eh? También te digo Oh, qué buena El modo más... El modo... Sí que es verdad que tiene mucha dificultad Pero es un 1-1, ¿sabes? No hay tres personas para pararte Hay una sola Mientras que ganes a uno Sí, mientras que es adelante Pero eso no quita que sea buen gol Eso es verdad A ver, el de... Pero tú, Raizo, ¿te has metido ese? Y fue conmigo además, tú Qué bárbaro Yo creo que no Yo creo que he metido alguno más Hombre, te acordarías, creo yo Ya, pero es un poquito... Ocho, ¿sabes? Hostias Qué carencias Lo que sí que he metido una vez Fue un pedazo de Corner Read Que aún tengo... Yo me metí Yo de hecho metí un buen Corner Read En el torneo este El Render Puffs este Que luego perdí Pero... Au, au Ya, nene O sea, Ray Su madre mía Qué toque Qué toque más lamentable Estoy anemiao, eh Psycho Vale, vale Es verdad Nene Nene, tú sabes que... 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 Que mecánica es el Pancake Sí, sí, sí Bueno, pues el Ray le llama Bukake Yo digo Pancake Yo digo Pancake Dijiste Bukake, va un tío, eh De coña De coña De coña Ya, ya sé que lo dijiste De coña Hostias A ver si he metido un godazo Ah, pues ya Pero que me hizo gracia, ¿sabes? Ahí está el dato Me he tirado, eh Ah, vale Vamos a ver dormir, ¿no? Oye, oh... ¡Hostias! No, hostias no Es que has hecho puta mierda No, no, eso es verdad He hecho puta mierda Vale, vale Tengo un puto hoyo en la cabeza ahora mismo, eh ¿De qué pasa, nene? Me quité los cascos ahora un momento Y tengo un puto hoyo en la cabeza O sea, no tenía bien acomodado el pelo No tenía bien acomodado el pelo Y parece... La puta... O sea, parece que Moisés literalmente se paró de zonas ¿Has dicho? ¿Has dicho un bonsai? Un Moisés, bro Abrí las aguas Vale ¿Pero? ¿Syko? No, 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 no Lo hizo Está muy estático Era, era la vida Ah, boy Bien, primera partida Oh, mira De hecho De hecho Vas a mostrar el clip Y ya tienes video Vas a poner Por fin, nene creativa Es un saiko Ok, se metió un saiko En esta partida Y pum Pero en donde es... ¿Te lo has hecho o no te lo has hecho? No, sí, sí Pero ha sido idea tuya, eh Ha sido idea tuya esto, eh Sí, sí, espera A ver el saiko Cuidado, va A ver el saiko Pero ya te digo yo que es viejo, eh Oye, pues así que le ha metido un saiko, viejo de puta, tú Así que le ha metido un saiko, tú Así que es verdad que no sale muy fuerte Pero es un saiko O sea, sale un pepo Lo que pasa es que... Pero es saiko amorfo O se mueve rico Para pillar el saiko A ver A ver, vamos a ver si se mueve Usa die road en algún momento A ver, vamos a ver Usa Usa solo die road al principio A ver, a ver Bueno Es un buen saiko Es un buen saiko Está bien Está bien, es un buen saiko Va, guay Va, guay ¿Con reacción? No, no, es buen Es buen saiko, eh A mí me gusta Sí, se me ha puesto grita la... Muy bien A ver, a menos te has metido uno Yo no me metí ni uno O sea que Este es el saiko de Raimundo De hecho, lo dicen directo Es con ti me te robo el bus Y te robo el balón En plan Sí, sí, lo dicen directo Creo que sí lo he visto, eh Creo que rara tío que soy Dime que va a go Dime que sí Dime que sí A ver Es mejor el mío Es mejor el mío Lo bueno de tu god Es que por cómo posicionas el coche Sabes, en plan Lo le das como con las cuatro ruedas Bueno, yo había un resen mío La verdad Pumba Es un godete Es un godete La verdad es que está muy... O sea, por cómo ve das Me gusta mucho por cómo ve das Porque no ve das con la punta Ve das como con las cuatro ruedas ¿Sabes? Es la única manera de que saliera así Es un godete Venga, va Y ya que estoy voy a poner el destizzi Espera Muy bueno Yo creo que el destizzi es el mejor La verdad Es que es muy clean el destizzi, eh Además en el salmán Sí que es verdad que es uno pa' uno Es lo único que tira pa' atrás Pero es... Pero le sale muy clean, bro Pero a ver la mente fría que hay que tener Pa' hacerlo en un 1v1 Bueno, a ver que iba ganando y quedan 20 segundos Y el oski le pone I was not familiar with your game No, es un godete Y luego está el mío que es, sabe El triple de fuerte que to' vosotros Y me la paran Sí, literal Mira esto Es que toca el puto techo, bro Mira No llega a tocar el techo Y entra, creo, tocando de arguero, tío Es que... Un poquitín más flojo Pa' que no tocara techo Y es que entra perfecto, tío Pero me ha hecho semejante pepo Que toca el techo, mira No, no, no Ahí lo toca Y va un poco pa' abajo Qué duro, tío, qué duro Pero, a ver, te he escuchado al nene Que dice Vamos, celebrando Y de repente me lo paran Sí, ya se lo he visto Y de repente me lo paran Ah, sí, claro Si tú me pasaste el clip por Twitter Sí, sí, te lo pasé Bueno, bueno Eso sí que no bajaron por alfa Madre mía Madre mía, vaya el dobi, tú Nos van a dar 3 puntos Ay, el dobi de mierda, eh 2 Me la juego a 2 Así no hay manera de subir a top 100, eh O nos dan 2 O nos quitan 15, chavales ¿Qué opináis? Deja que la gente Se despierte Madre mía Madre Me han reventado Ray, me te da Allá voy Gracias, bro Remata, Ray Puto chaser Bravo Esperate que me cargo el de medio Un momentito Que lo tengo ganas A este también La verdad es que no tengo turbo Deja el badón Deja el badón Espérate, un buen momento Déjame Déjame 5 segundos Que respawne Pille un poquito de turbo Hostia, toma, nene Lo hemos intentado Lo hemos intentado La verdad Tiene a 7 rey ahí Hostia Dale La dejo, la dejo, la dejo Hostia, que se ha tirado, primo Es que no llega Boost Mete Pepo Si, nene Pero el bus que llevo Es del backsmot El alfabus yo lo tenía Pero lo vendí No tengo bus Aquí logro La peino Voy yo, déjamelo ¿You see me? ¿You see me? No, no, I don't see you Tú, has oído un pepo Motherfucker Hay fallo el bus Madre mía, no veo Lo viste Ahí te va A ver si tú me ves Va, eh Me estoy poniendo guapo Pa' ti, va Tira Oye, oye Aguanta, aguanta ahí Aguanta ahí Que voy ahora Yo, ahora Me toca Toma No me ha gustado Ahora Me toca a mí Eso no me ha gustado No, es que Me están reventando Hay muchos coches aquí No pasa nada Hay muchos coches aquí No me he ido pa' atrás Tranquilo No tengo boost Toma Sí queda Lumpi, lumpi Espero que la ganes Porque si no GG, bro Anger Recuerdos de Vietnam Me han venido Me ha regresado Ataca, ataca Oh, la mierda Oh, parado Hoy voy yo ¿Me dio? Opa No me ha dado el money Lo has intentado No pasa nada Estoy atrás No os preocupes Soy portero Me tiro Que pase Te he metido Me ves Me ves Pásame la, hombre Eres uno valencioso Raimundo Que lo sepas, eh Te lo ha dicho, eh Pa' ti, nene No puede ser No puede ser Falle el turu Pero la leo Joder Me he dejado el turu Con el pase que todavía metí Y se falla el snitro, tío Te lo juro Allá voy Uy, me la bloquea Que no sé Que le da cara Yo no he sido, eh Toma Tengo 48 de boost ¿Haces un reset para mí? Sí, un sueño He intentado Pokear Sí, sí Estaba complicado Hostia puta La portería está un pelín Más abajo Solo un pelín, eh Tampoco Tampoco De puerto Dale Dale Enforzación Madre mía, estoy durísimo No tengo boost, no tengo boost Me han matado Me han matado, chicos He vuelto Toma Toma, Stig No, no Se llama Cosmos, eh Creo que te has equivocado, eh Sí, sí Creo que Deja, deja Sí, espérate Que tengo mucho No, coño Está bien Fallar line Van a quitar 16 puntos Sí, sí Venga, va Voy a meter Ya, vale No Es tu momento Es tu momento, eh Es tu momento No, la verdad Era para el pase, bro Un momentito Dale Sí You see me Bueno, es open Si te apetece meterla No te apetece No te apetece Se me ha roto el dedo La verdad Me he cargado uno Venga Si te apetece Le das Uy, uy, uy Uy, lo que está pasando No le apeteceo mucho Ayyyy Shit ¿Tiene? Toma No creo, ¿no? Sí La verdad es que no llego Psycho Iba a hacer un preflip Pero es que no llegaba Yo no sé ¿Qué está pasando aquí? No sé, pero meta eso Tranquilo, bro Es parte Es parte De la fucking Plan Plan No hay problema Ayúdame al Diego Y si maldito Nah, que fácil ¿Tú irme a los tres ¿Al español? Claro que sí No hay problema Claro que sí ¿Cómo que no, nene? No hay problema Nene cabrón Nene cabrón Claro que sí Lo bueno es que sabes Que somos Sí, otra Vaya puta mierda Oye, oye La última vez que dijiste eso Te snipeé Y fue gol, ¿eh? No, pues la pongo top corner Va, no pasa nada Toma Toma Pero es por la asistencia, bro A Daniel Buen pase A mod de pone Yo también Aquí hay mucho ¿Conocés presencialmente A jugadores top? A bastantes, sí Toma Me hago famoso, ¿eh? Este tío es un sinvergüenza Espero que me ha metado Vamos Porque si no te insulto Se la salvo Tengo 12 Backslip, Chidena Cristiano Ronaldo Y no llego No vaya a ser capaz, ¿no? No, no, no No eres capaz, ¿eh? No, no, no Bueno, a menos A menos no lo hago de propia Es una mejora, ¿ves? Aprende Toma nota Ah, en Psycho Toma nota Cállate, cállate Que yo soy metido uno, ¿eh? Joder, tú Sí que lo han metido Es verdad, ¿eh? Espera Mira, a menos Nos van a dar algo de puntos Si ganamos Muy derecha A 14 puntos del top 100 En el creativo, ¿eh? Uy, está trocando A todos los puntitos, chavales Venga, tortón que se ha llevado Puto un keao Voy a aguantar Los tres fueron a eso, ¿eh? Un pedo de portería Mete a colanda Venga, mete a colanda Me había pedado y he hecho un pre-jam ¿Qué haces tú, nene? Es que te escucho saltar Hostia, ha ido otra Dale, voy yo Dale Se ve atrás Se ha tirado Bueno, nene Confío en ti ciegamente ¿Ves? Yo voy a aguantar la derecha No, llego yo Sigue Voy a bloquear Me ha pegado, tú ¿Tú mí? ¿Otra? Casi No, a ver No me esperé para nada eso, ¿eh? Yo he intentado ponerla medio Pues nada, soy portero, chaval Mejor que sabía Me han matado Ayuda, que me he comido el palo Pues si eras portero Que me ha apartado Es verdad Oye, oye, oye Me ha caído encima un nene gratis, Beti Tu puta madre Toma, psycho Pero Pásamela Sí, sí, otro validioso Otro validioso Joder Pinch Tiene el pase perfecto Pa' mí otra vez Buenas What the fuck Pues casi lo leo, la verdad ¿Hareis? ¿Hareis? No se lo preguntes El directo destaque con el monólogo de Raimundo ¿Por qué monólogo? No se, lo ha dicho Bran Faking ¡Hasta luego, bro! ¡Que vaya bien, nene! ¿La tienes? No, no la tiene ¡Se lo ha metido! ¡Se lo ha metido! ¡Qué barro! Tú tranquilo, bro Yo me encargo Humildad ante todo Hostia, en verdad Estoy pa' ponerme esa explosión Que creo que la explosión de bronce Decían que era como que explotaba caca ¿Este tío? Sí 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 Vamos ¿Tío, nene? Sí Me dijeron que era como que explotaba caca Y es verdad Ok Me la pasáis Estoy delante ¿Me veis? Espérate que me he puesto nervioso No, no No, no El otro no da apete de marcar El otro ha dicho No, no quiero marcar Toma, nene Casi la leo, bro Era fake Qué buen fake Ahora Ray clipea Yo me voy a poner Me voy a hacer un acto terrorista Voy a matar a uno Oye Oye, oye Enfonte, ¿no? Coño, coño, que no lo digo a mala Buen rockedick Literal Joder, qué toque de mierda acabo de dar Oh, vaya Me está mompeando Cuidado Voy a chicar de una Por tonto, por tonto Por tonto le ha pasado eso Pues, cuidado, ¿eh? Cuidado Estaremos aún en el top 5 si ganamos Cuidado que, caranchoa Oye, para ya, ¿no? Estás muy agresivo, nene Perdón, perdón, perdón Izquierda, finiquito Pero hace un forfeit, ¿eh? Les voy a desinstalar el rocket Atento Ojo Ahí está A su compañero para salvarle Estoy delante Quiere romper el culito, ¿eh? Sigo delante Oye, oye, oye No, oye, oye Le empujaron Ya voy yo, que os veo con complicaciones Bueno, yo estoy tranquilo Con complicaciones no hay, ¿eh? Por la mierda Pues ahí sí que hay complicaciones No, no, no No podía haber ido a gol de eso, ¿no? Sí, claro ¿Qué más? ¿Qué más quieres? ¿Un pastelito o qué? He equivocado ¿Ankara Messi? ¿Ankara Messi? ¿Ankara Messi? No Se me ha puesto en medio Adiós Te da para, ¿no, Raimundo? Qué bien Me pongo delante Va a seguir Me viste Es que, es que Es que este tío Es un avaricioso de mierda O sea Pero ¿por qué te haces un reset ahí? Pero Pero toca la pa' Dante Toca la pa' Dante Literalmente La llegas a tocar pa' Dante Y yo la toco con el morro Yo no quería tocarla Ese es el problema Entonces ¿Por qué mudas ahí? ¿Me has hecho todo el fake? No, yo iba a pillar el reset Pa' que los dos piéramos el reset Y hicieron Claro, por eso eres un avaricioso Tenías que tocarla La toco yo Y se la paso a Nene Oh my god Deja de llorar, men Toma, toma Te lo están diciendo, eh Fucking avaricious, bro What the fuck Ahí sí Ahí sí que Sí, avaricious Dejo el bus de men A ver, lo vi tarde por el puto ping Ay, Nene Se encuentra mal He hecho prisa Me va a pegar La dejo Pa' mí, pa' mí To me You see me Ah, pues, tío Hostia, se llegó No, no, es que me pensaba que estabas a la izquierda Y luego digo Una cosa ¿No será que esta es el de la pared? Llegas y vas Y eras el de la pared En efecto Me tiro Me daba a ganar, creo, eh Hasta luego Me ha hecho dos fakes Pinch Ah, no, no, yo, no, yo No, este hombre no quiere saltar Corre, corre, corre Se ha quedado a meter pepo Tranquilo, bro Estoy curiendo Medio Estoy en el ceiling Un momentito, un momentito Que está el tío ahí Sí, ahora ¿Otra? Casi, bro Vamos ganando solo de uno, eh Yo aviso, por si acaso Madre mía, Raimundo Vaya puto tan que tú Me están dando Nene, no me vendas Nene Corta Tranquilo, tranquilo Estoy detrás de ti, bro A ver, a ver Estoy matando a este La asistencia Ah, no llego Puedo Cuidado Ya la dropean ellos Humildad A una del top 100 A una del top 100 A una del top 100 Bueno, así nos dan 7 puntos, claro A una del top 100 La ganas captura, ¿no, nene? ¿Por qué? Sí Gracias.